CRC 89.1 Radio CRC 89.1 Radio 89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio Es más fácil y económico prevenir que corregir. CTCOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Dipsy Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita ctcom.com. CTCOM, más de 26 años a su lado. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta A la 5 con Alberto Padilla. Inicia A la 5 con Alberto Padilla Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio A la 5 con Alberto Padilla Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A la 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias por estar ahí Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando Porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa A la 5 con Alberto Padilla Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa Estamos también en Podcast, en las más importantes De las más importantes plataformas para ello Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales Tratando de controlar los incontrolables El señor David Guerrero Y la producción general de este programa Siempre poderosa Desde Bogotá, Colombia A cargo del señor Mauricio Sandoval Hay que comenzar diciéndole que el Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña Estima que Rusia ha perdido 60.000 soldados Y también contratistas militares privados En la guerra que está librando, invadiendo a Ucrania Dice el Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña Que esta tasa de, literalmente, de mortandad rusa en Ucrania Se ha incrementado significativamente Después de que Rusia presentó la movilización parcial en septiembre Más temprano en esta misma jornada El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky Dio un discurso virtual En la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania Que es este evento diplomático anual Y les pidió ahí a los líderes Que están ahí reunidos En esta reunión que inició apenas este viernes Y que tiene presidentes Pero sobre todo a ministros de defensa De una gran cantidad de países Les pidió de nuevo Que aumenten la entrega de armamento A Ucrania Hay que decir que El presidente De un banco de Qatar De un banco qatarí Hizo una oferta de compra Por el equipo de fútbol Manchester United Un vocero Se negó a confirmar El valor de esta oferta O la cantidad de esta oferta Pero sin embargo Los dueños actuales del Manchester United Que es la familia Glaser de los Estados Unidos Estaban pidiendo alrededor De seis mil millones de dólares Por el Manchester United Hay que decir que Esta oferta Que sabemos No se sabe por cuánto fue Pero se sabe que es una oferta En efectivo Sin necesidad de contraer deuda Por parte De este Presidente De un banco de Qatar Que Si le interesa el nombre El señor se llama Sheikh Hassim Bin Hamad Mire A ver Se lo voy a tratar de decir de una sola Sheikh Hassim Bin Hamad Bin Jaber Al Tani Ese es el nombre De esta persona Y Es la segunda Oferta que se recibe Por parte O para Quedarse con el Manchester United La otra viene Por parte De Sir James Radcliffe Que es Un multimillonario Británico Así es que Hay una puja Por el Manchester United Que es Un equipo Que Hace dinero Es un equipo Que hace dinero Eso es una buena empresa Vamos a decirlo De esa manera Bueno pues ahí Para los fanáticos Del Manchester United Y bueno El gigante energético Francés EDF EDF Reportó Su mayor Pérdida Anual Por 19 mil 100 millones De dólares Durante el 2022 La deuda financiera De esta gigante Energética Subió por un 50% A 65 mil millones De dólares Y por supuesto Que fue Un año Fatídico Para esta empresa Ya que Fue obligada Por el gobierno Esta es una empresa Que es controlada Por el estado Y fue obligada Por el gobierno Francés A ponerle un techo A los precios De sus energéticos Para proteger A los consumidores Franceses Y también Pues a los negocios Pero también Se dio justo Al tiempo Que se estaban Realizando Reparaciones Ya programadas Que mantenían Fuera de línea A la mitad De los reactores Nucleares De Francia Y esto hizo Que generara Una pérdida Por 19 mil 100 millones De dólares Bueno y hay que decir Que Déjeme le digo Que Bueno Hay que decir Que un Alguien que fuera Un guardia De seguridad En la embajada Británica En Berlín De nombre David Smith Fue sentenciado A más de 13 años De prisión Por espiar A favor De Rusia Resulta Resulta Que este guardia De seguridad David Smith Le dio Varios Documentos Importantes Sensitivos Como se les llaman Y también Fotografías De El staff De la embajada A las autoridades Rusas El servicio Fiscal De la corona Británica Dijo Que este hombre David Smith Pudo Haber Amenazado La seguridad Nacional Y de eso Es de lo que Se le acusa Literalmente Bien Hay que decir Que Un grupo De arqueólogos Tanto británicos Como iraquís Presididos O liderados Por el museo Británico Descubrieron En el sur De Irak Un Palacio De cuatro mil Quinientos Millones De años Esto En la región O en la ciudad De Telo O Tello En el sur De Irak Este palacio Que se le conoce Como El ¿Cómo se podrá Traducir esto? El palacio De los reyes De Dios Tal vez así Podría Traducirse El palacio De los reyes De Dios Se cree Que fue Construido Por los primeros Sumerianos Que es la Más Antigua Civilización Que se conoce De esa Región Y los arqueólogos También encontraron Un templo Dedicado A la deidad Ningirzu Que es un Dios antiguo De la agricultura Y la Sanación Es lo que se dice Aquí Para los interesados En este tipo De temas Escuche usted Esta nota Que es Terrible Que viene De China Hay que decir Que Las acciones De El banco De inversión China Renaissance Cayeron Por hasta Se desplomaron Por hasta 50% Este viernes Después de que Su presidente De este banco De inversión Baofan Se desapareciera Está desaparecido Se anunciara Que se desapareciera Que no lo encuentran Por supuesto Que esto es preocupante Que se haya desaparecido El problema Principal Es que Se asume Que esta desaparición Tiene que ver Con una Investigación Por parte Del gobierno De China Que está realizando Sobre el banco Claramente Continúa La campaña Anticorrupción De el gobierno Chino Y resulta Que ya hay Varios Financieros O varios Multimillonarios De la industria De las finanzas De China Que se han desaparecido Son Varios Y no es La primera vez Existe Antecedentes De Empresarios Específicamente Empresarios Pero bueno Pero también De otras figuras Que se han desaparecido Solo para que Varias semanas Después El gobierno Acepte O informe Que están Encarcelados Y bueno Este es el caso Que está pasando En este momento En China Con este Multimillonario Bien Vamos a hablar De este caso Esta es noticia Del día de hoy Pero vamos a hablar De este caso Por primera vez En este programa Porque no lo habíamos Tocado Hay que decir Que Cinco Ex policías De la ciudad De Memphis En el estado De Tennessee Acusados De asesinato En segundo grado De Este hombre De nombre Tyer Nichols Se declararon Se declararon No culpables También están Enfrentando cargos Por asalto Agravado Y de Mal comportamiento Oficial Entre otros cargos Más Están ellos En libertad Bajo fianza En este momento Hay que recordar Este caso Donde Este Hombre Tyer Nichols Apenas En este caso Que sucedió El 7 de enero Pasado Fue detenido Por la policía Y Lo golpearon Lo golpearon Y lo dejaron Medio muerto Y este Tyer Nichols Murió Tres días Después Y por supuesto Desatando Rechazo Definitivamente Y también Protestas A nivel Nacional Y después Fueron Despedidos Después De que se Conocieron Los videos De la Golpiza No sé Si usted Lo vio Este es un caso Muy reciente De nuevo Esto sucedió El 7 de enero Y desde entonces Hasta ahora Se han viralizado Los Videos Al respecto Y todo A ver Déjeme Quiero referirme Al respecto No había hablado Yo de este asunto Pero bueno Sucede O sucedió Lo mismo De todos Los casos A ver Que si esto Es un caso De brutalidad Policíaca Lo es Definitivo Nadie Nadie Que sea arrestado Por la policía Ningún arresto De la policía Debe resultar En heridas Mucho menos En muerte Ningún arresto De la policía Si es que No estás armado Si No debes Si te resistes Y etcétera Debes de esperar Que te Subyuguen Que te Dobleguen Pero ciertamente No que te maten Ahí estamos De acuerdo Si Pero En todo Este asunto En todos Los asuntos Casi todos Los asuntos Que terminan En brutalidad Policíaca Que no Debería De suceder O sea La brutalidad Policíaca Como tal Es totalmente Inadmisible E inaceptable Pero Esto en Estados Unidos En Estados Unidos Todo mundo Sabe Desde la escuela Te educan Que La policía O el policía Es la autoridad Y tú tienes que hacer Lo que él Te diga Y si no haces Lo que él Te dice Te va a obligar A hacer lo que él Te dice Esa parte Se conoce Se conoce Se sabe Si Y entonces Bajo ese Principio Si uno Coopera Literalmente Si uno Coopera No tiene Por qué Pasarte Nada Entonces Como siempre Ha sucedido En estos casos En este caso Del Tyree Nichols Desafortunadamente La La prensa Me parece a mí Que los medios En general De Estados Unidos Se fueron Literalmente Con los videos Que la policía Enseñó Pero el problema Es que el video Comienza El primer video Que la policía Entrega Comienza Cuando ya El automóvil Del Tyree Nichols Está detenido Y la policía Está afuera De sus patrullas Exigiéndole Pistola en mano Que se baje Del automóvil Entonces No sabemos Y nunca se explicó ¿Qué fue lo que llevó A que La policía Tuviera que Bajarse de sus patrullas Con la policía Con las pistolas En la mano Algo pasó antes Porque a nadie Lo detienen Por una violación De tránsito Por lo que sea Con pistola en mano A nadie ¿Sí? Pero después El señor Se fue corriendo Y ahí empezó todo Entonces Evidentemente Todo esto Inició Porque no Cumplió Con las órdenes Que le estaban dando La orden Que le estaba dando Era Bájate del auto Y tírate al piso ¿Qué hizo esta persona? No se bajó del auto Y no se tiró del piso Se fue corriendo Y después pasó Todo lo que pasó Que estuvo mal Pero si él Hubiera Obedecido A los policías No hubiera Pasado nada Y casi en el 100% De todos los casos De brutalidad Policíaca Siempre comienzan Con Un ciudadano No haciéndole El caso O No Haciendo caso A las órdenes De la policía Y ese es el punto De todo esto Y pues ahí está Entonces Claro Podemos discutir De todo el reentrenamiento Que los policías Necesitan Para evitar ser Brutos Etcétera Sí Sí Podemos abrir Todo eso se tiene que arreglar Porque de nuevo Ningún arresto Debería determinar En muerte Sobre todo Si la persona No estaba armada Como era el caso De Terry Nichols Que parece ser Que no estaba armado Pero empecemos O deberían de empezar Los ciudadanos En hacer caso A la policía Es que hazle caso A la policía Y ya Listo Se acabó O sea El policía No te va a golpear De gratis No No si estás haciendo Lo que te dice Que hagas No te va a golpear De gratis Mucho menos Va a ser Bruto O te va a aplicar Brutalidad De gratis Porque no hiciste nada Porque Porque atendiste Sus órdenes No No lo va a hacer Todo empieza Porque no Le hacen caso Y efectivamente En el entrenamiento De la policía En Estados Unidos Es Si no te hacen caso A tus órdenes Oblígalos A que te hagan caso Y ahí es donde Empieza la brutalidad No En la instrucción No está O en el entrenamiento No está Sé bruto Sé brutal No, eso no Esa es la parte Que hay que arreglar Pero lo que sí está En el entrenamiento Es Si el ciudadano No está siguiendo Tus órdenes Oblígalo A que la siga Y eso así está Eso así es Es que eso ya lo saben En los Estados Unidos Y en este caso En particular De Terry Nichols Te digo Los medios de comunicación No soslayaron Este elemento Por completo Por completo Y bueno Y bueno pues ahí está Este De pronto Estos son Este Temas difíciles De tragar En América Latina Porque en América Latina Sí que no estamos Acostumbrados A necesariamente Hacerle caso Al policía Y mucho menos A respetarlo Y así es O sea La verdad es que Desafortunadamente Lo digo sinceramente Desafortunadamente Así es En nuestra América Latina Pero en Estados Unidos El policía es La autoridad Literalmente Y bueno Hay otra cosa que se sabe Claro El policía es un ser humano Y si uno siente Que está siendo Injustificadamente Detenido Aunque si te van a esposar O algo Y tú sabes Que es una injusticia Que tú no fuiste Que el policía No tiene razón Siempre te dicen Igual hazle caso Y después Te quejas Y después haces Una investigación Pides una investigación Etcétera Pero por lo pronto Hazle caso Al policía A lo que te está diciendo Y bueno Pues ahí está ese asunto Vamos a cambiar De tema Completamente Y Hay que decir Que Ahora con Lo que sucedió Bueno primero que nada Déjenme le recuerdo Estamos cumpliendo ya Tres años Tres años Están cumpliendo De Los albores De la pandemia Exactamente A mediados de febrero Ya Estábamos Empezando A saber Que las cosas Estaban Empezando mal Y fue Si usted recuerda A principios de marzo Donde todo Se fue Al caño Literalmente Pero ya hace Tres años A estas fechas Ya estábamos Empezando a sospechar Que las cosas Estaban Poniéndose Malas Todo cayó De nuevo Hasta marzo Hasta principios Antes de la mitad De marzo Si usted se acuerda Y en Estados Unidos Fíjese Bueno ya estamos A tres años Puede creer Puede usted creer Ya tres años Y no se usted Como la paso No se usted Como le fue Para mi fue Como un sueño La verdad Que en lo personal Yo lo viví Como un sueño Como una cosa Yo decía Es que no puede ser Esto no puede ser No puede estar pasando Esto no puede ser Que es esto No importa Cuantos años De edad Pueda tener Usted pueda tener Si me está Escuchando 110 años De edad Usted no vivió Una cosa Semejante Nunca Ningún Humano Viviente En el planeta Vivió algo Parecido Fue una cosa Extraordinaria Única Que sucede Una vez Cada varios siglos Creo yo Y a nosotros Nos tocó Desgraciadamente Y fue Para todos Como un sueño Para muchos Una pesadilla Y para muchos Otros Una pesadilla De la cual No despertaron Desafortunadamente En Estados Unidos Se está hablando Mucho De el Long Le dicen en inglés Long COVID El COVID De largo plazo Y se refiere Al grupo Grande De personas Que tuvieron COVID En algún momento Cuando sea Y que aún Hasta ahora Permanecieron Con efectos O con O con Síntomas O con efectos O con efectos Y esto es algo Que se está hablando Mucho en Estados Unidos Y en América Latina No Y yo le pregunto A usted Bueno yo aquí Por ejemplo En Costa Rica Yo tengo un amigo Que le dio COVID El año pasado Y le dio Más o menos Ligero O sea No fue una cosa Muy grave Ni mucho menos Pero es fecha Hasta ahora Varios meses Después Varios meses Después Seis Siete Ocho meses Después Que todavía No recupera Por ejemplo El olfato COVID De largo plazo Long COVID Y yo le pregunto Usted Tuvo COVID Usted tiene Long COVID Usted sufre Pues es un fenómeno Nadie No hay explicación Todavía Lo mismo Que no hay explicación Ya ve que Usted Usted sabe El COVID A mucha gente Mucha gente Nos dio A la gran mayoría Nos dio Leve Pero otros Se murieron Y sí Sí sabíamos Que los que tenían Enfermedades crónicas Y todo eso Los viejos Muy viejos Con cuerpo Muy débil Etcétera Era especialmente Salvaje Para ellos Pero sin embargo Había cierto Había muchas personas Jóvenes y saludables Que el COVID Los mató El COVID Los mató Aquí tuvimos nosotros A una doctora Una experta Sobre el COVID Que me pareció Que lo definió De la mejor manera posible Que decía El COVID Es como una ruleta rusa Es una ruleta rusa Te estás pasando Una pistola Con una bala Y le hace click A todo mundo Y nada más A uno mata Y esa me pareció La mejor manera De poder describir El COVID Entonces Así como hubo Mucha gente Que inexplicablemente Gente saludable Y joven El COVID Los mató O los mandó Al hospital Incluso a cuidados Intensivos Durante hasta meses Porque así sucedió Que decía Oye pero por qué Si era una persona saludable ¿Cómo es posible? No hay explicación Bueno Igual Hay un Un porcentaje Importante De los que tuvieron COVID Que se quedaron Con efectos O con síntomas Del long COVID Del largo COVID Yo quisiera saber Si usted es alguien de ellos Porque de nuevo Aquí en América Latina No se habla mucho de eso Pero tiene que ser Lo mismo Que está sucediendo En Estados Unidos En Estados Unidos Se está empezando a hablar mucho Del long COVID De muchas personas Que se quedaron con efecto Si usted sabe Si lo sufre Que espero que no Pero me gustaría Que nos lo hiciera saber En nuestra página de Facebook De Alas 5 Con Alberto Padilla Es interesante también Bien Tres años ya Bueno Y entonces A raíz de todo Lo que pasó económicamente Y etc Muchos países pobres Las economías Usted sabe Usted que me está escuchando Todos pasamos por esto Pero los niveles de deuda De nuestros países Y de los países pobres En general Se aumentaron Y se aumentaron De manera muy importante De tal manera Que la deuda Es de nuevo Un problema En las economías emergentes Que era un problema Que se había eliminado En gran parte Hasta antes De la pandemia O sea La verdad que en general Las economías En vías de desarrollo Habían venido Librándose De problemas De deuda O de deudas Abultadas Con bastante Eficacia Hasta que llegó La pandemia ¿No? Y hay que decir A este respecto Que Un grupo Importante De países Pobres Endeudados Se reunieron Con sus acreedores De manera virtual Este viernes En una reunión Que fue Convenida Por el Fondo Monetario Internacional Por el Banco Mundial Y por India Que es el Actual Presidente Del grupo De los 20 Del G20 ¿Sí? Y bueno Pues los líderes De todos estos países Estaban Con la pretensión De Ir Limando Asperezas Literalmente Y algunos Desacuerdos Sobre Reestructuración De deuda Que ha Mantenido A una Serie De países De bajo Y de medio Ingreso Pues en una Situación costosa De un limbo Crediticio Importante ¿No? Los golpes Que se han recibido En los últimos Pocos años Sobre todo Por la pandemia Como decíamos Ha Dejado Países Que eran pobres Pues mucho más Empobrecidos Como el caso De Sri Lanka O de Etiopía Con Niveles de deuda Que son ya Simplemente impagables Llega un momento En el que ya Simplemente ya No se puede ¿No? Y en el pasado Este tipo de economías Pedían prestado Más que nada De países ricos O de agencias De desarrollo O de Multilaterales De desarrollo Como es el Precisamente El Banco Mundial Y como Miembros Del Club De París Muy Seguido Son ayudados Por estos países Y por el Banco Mundial A reestructurar Sus deudas Si Usted sabe Siempre hemos hablado En nuestros países De la reestructuración De la deuda De cómo De cómo El Fondo Monetario Internacional Por ejemplo En el caso De aquí En América Latina De Argentina Cómo Primero Le da El rescate De 55 mil Millones De dólares Y luego Lo ha estado Ayudando Porque Argentina No ha podido Pagar Y etcétera Entonces La historia De La deuda De los países Endeudados Con el Banco Mundial Y con El Fondo Y con el Club de París Etcétera Pues ha sido Una siempre De rescates Y luego Renegociaciones Literalmente Hasta que vino Un nuevo jugador A este Partido Un nuevo jugador Que muchos Países Pensaban Que era La Mejor Alternativa Y la alternativa A lo que Después Con todo Y que Con todo lo que Estamos hablando Aquí De todas Las historias De renegociación Etcétera O sea Usted se acuerda Cómo El Fondo Monetario Internacional Que lo que Hace es Venir a rescatar Gente Que eso es lo que Hace Luego se convierte En el villano Porque pues Obviamente Quiere que le paguen Pero el Fondo Monetario Internacional No es un Banco Comercial El banco El Fondo Monetario Internacional Te presta Te presta Dinero Blando Te asesora Cómo puedes Mejorar tu economía Para que después Puedas pagarlo Y que no signifique Un gran problema Este pago Pero pues Tienes que seguir Los consejos Del fondo Pero en ese Proceso El fondo Siempre termina Chamuscado Literalmente Siempre termina Siendo El diablo Si Entonces aparece Este nuevo jugador Y dicen Muchos países Dijeron A la mierda Con el fondo Y a la mierda Con el banco Mundial Que bueno Que ahora si Ya apareció La buenísima Y buena onda China 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 Y entonces Empezaron a pedirle Dinero a China Está el caso De Venezuela Está el caso De Ecuador Aquí notablemente En América Latina Si A tal grado A tal grado Que en los años Recientes China se ha convertido En el más Grande Prestamista Soberano De El mundo Emergente Si El problema Es que China Si Que resultó Que no es Ni un organismo Multilateral De desarrollo Ni el club De París Ni nada China Es China Y literalmente Como se dice Los chinos Te cobran A lo chino Y entonces Los chinos No quieren Asumir Pérdidas No quieren Asumir Pérdidas Ni tampoco Realiza Las mismas Prácticas Que el club De París A mi Me contrataste Un crédito Llegamos A estos Términos En Tiempo Y en Cantidades Y me Pagas Y esa es la Posición De China Si Y bueno Entonces Ahora Muchos Países Están En grandes Problemas Con China El caso De Venezuela Y el caso De Ecuador Que no se habla Mucho Por cierto Que no se habla Mucho Pero Estos países Se están dando Cuenta Que China Resultó Mucho más Eh Duro Resultó duro Pues es que China No es un organismo Multilateral De desarrollo Y ese es el problema Si Eh Y bueno Eh Este es el El punto Que está sucediendo Y estos países Están en grandes Grandes Problemas Y China Tampoco está En una situación Muy buena Que digamos Así es que Habrá que ver Cómo se desenlaza Este Asunto Y bueno Ahí lo tiene usted Vamos a hacer Una pausa Oiga Por cierto Que hoy es viernes Es día de Análisis De los mercados En esta semana Con Oscar Gutiérrez De Transcomer Y para eso Vamos a una pausa Y de regreso Estamos con él A las 5 Con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Desde los verdes bosques De nuestra montaña Nos llega Agua Cerros de la Riva Agua fresca de manantial Que te permitirá vivir En equilibrio Proteger tu salud Y la de tu familia Libre de sustancias químicas Embasada sin alterar Su naturaleza A 2000 metros de altura Agua Cerros de la Riva Naturalmente neutral Búscanos como Cerros de la Riva Arroba gmail punto com Llámanos al 8374-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water Ok Gracias a todos Por haber venido A la fiesta De despedida De Don Alberto Quien cumple 30 años De trabajar Para nuestra empresa Y bueno Le llegó el día Del retiro Don Alberto ¿Por qué no viene acá Y nos da unas palabras? Que hable Que hable Muchas gracias a todos Solo puedo decirles Que si alguien sabe De algún trabajito Que por favor me avisen Es en serio No me preparé Para este momento Y tengo que ver Cómo consigo otro trabajo No cometan El mismo error que yo Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio Construyamos juntos Su futuro Somos expertos en eso Seguimos escuchando A las 5 Con Alberto Padilla Bueno Es viernes Y los viernes Toca hacer un análisis De lo que fue La semana En los mercados A cargo de Oscar Gutiérrez Presidente de Transcomer En este segmento Que es patrocinado ¿Por quién? Pues por Transcomer Precisamente Oscar Gutiérrez Me da mucho gusto saludarte Buenas tardes Alberto Un gusto estar En tu programa nuevo Y bueno Hoy Los mercados Tienen cambios Ligeros Pequeños El Dow Jones Cierra Positivo Ligeramente Con 0.39 El S&P 500 Baja 0.28 Un cuarto punto Y el Nasdaq 0.58 Medio punto La mejor acción Del S&P 500 Hoy fue John Deere Sube un 7.5% Después de haber reportado Buenas utilidades Buenas ventas Y buenas proyecciones Hacia adelante El cierre del día Del S&P Hoy se dio Con 7 sectores Subiendo Uno que quedó Prácticamente igual El sector industrial Y tres bajando Principalmente El sector de energía Curiosamente La semana Cierra Con la misma pérdida Es decir Un 0.28 En la semana Y en ese caso Casi todos los sectores Subieron 10 de los 11 sectores Y solo uno bajó Que fue el sector de energía Que en realidad Bajó un 3.4% Y esto fue suficiente Para hacer que todo el S&P Realmente bajara un poquito Pero en realidad Sectores como el de Productos discrecionales De consumo Subieron un 3.3% El de servicios de comunicación Un 2.3% Materiales 1.8% Es decir Hubo varios sectores Que se movieron Considerablemente Y sin embargo Eso fue Compensado Con una baja En el sector de energía Esta semana Alberto Tenemos tres Eventos importantes Económicos Que me parece Que Lograron Que hubiese Volatilidad Durante la semana El primero importante Tal vez Es el Que ocurrió el martes Que es El índice De precios Al consumidor Que reportó En el mes De enero Un 0.5% Que fue Más Más de lo esperado Acordémonos que En diciembre El aumento Había sido Había Había Habido Más bien Una reducción De 0.1% Y que Termina siendo Revisada En diciembre Para corregirse En realidad A 0.1% Positivo Y entonces Esto Toma por sorpresa Un poco Al mercado De manera Que se ve Que realmente La inflación Es el primer Indicador Que tenemos Que la inflación No está tan controlada Como pareciera Y esto empieza A crear un poquito De volatilidad Parte de los De los Indicadores Que parecen Un poco Este Contradictorios Es que la inflación Anual Realmente Baja Año con año De 6.5% Que había cerrado En diciembre Baja A 6.4% Pero esto Se debe A que Del cálculo Que se toman Los últimos 12 meses Se deja De tomar en cuenta Una lectura Que era alta Que era la de enero Del año anterior Que era 0.6% Para sumar 0.5% Entonces Al quitar 0.6% Y sumar 0.5% Pues El indicador Del año Completo Baja un poquito Pero cuando Vemos El indicador Del mes Que fue 0.5% Que en realidad Es anualizado Un 6% Y lo comparamos Con los últimos Meses Es alto Es decir Sobre todo Que en noviembre Había sido Solo un 0.2% En diciembre Originalmente Una pérdida 0.1% Que ahora se revisa A 0.1% Positivo Pero esto Entonces Viene a mostrar Aumentos Que se reanudan En la inflación En la parte Central De inflación El aumento Fue 0.4% Para un acumulado Anual De 5.6% En octubre Y noviembre El aumento Había sido De 0.3% Entonces También se ve Un aumento Más alto De la inflación El otro Y noviembre El esperado El valor anual Fue de 6.4% Cuando el mes Cuando el mes Pasado Había sido 5.9% Para Ejemplo De esto Es importante Que Normalmente Las ventas Al detalle Tienen cifras Altas El último Trimestre Del año Por El tema De Las compras De los días Festivos De navidad Y todo esto En realidad Los montos Que se dieron De ventas Al detalle En ese último Trimestre Octubre Fue Para arriba Un 1.1% Pero noviembre Y diciembre Habían bajado Un 1.1% Un poco En esta misma Línea De que La inflación Se venía Controlando Si se esperaba Un 1.7% De aumento Este mes Pero se sorprende Al mercado Con un aumento De 3% En la lectura De las ventas Al detalle También hay un análisis Que se hace Quitando Los elementos De más volatilidad En ese caso Se quitan Los automóviles Y en ese En esa cifra El aumento Fue de un 2.3% Cuando se esperaba Un 0.8% Igual En octubre Había aumentado Un 1% Y en noviembre Había bajado Un 0.8% Y en diciembre Un 0.9% Entonces Uno dice Bueno Pero Si las ventas Al detalle Están aumentando Eso es bueno Para las empresas Típicamente Cuando esto sucede Se interpreta Que es bueno Porque las empresas Al vender más Tienen más utilidades Pero el problema Es que esto Está ocurriendo En medio De una batalla Que está tratando De liberar La Reserva Federal Para controlar La inflación Es un poco Lo mismo Que sucede Con el dato De desempleo Que hemos comentado En ocasiones anteriores En donde Una cifra De bajo empleo Que lo que implica Es que todo mundo Tiene trabajo En condiciones normales Debe interpretarse Como algo bueno Como que la economía Está en crecimiento Pero es problemático Cuando se está tratando De controlar La inflación Entonces Este fue Un segundo elemento Que Provocó Volatilidad Una explicación Interesante O algo Un dato Que uno podría Analizar En conjunto Con estas Ventas al detalle Es el tema De los niveles De deuda Si uno analiza Las deudas En este momento En general En todas las categorías Del consumidor Digamos Pensando en Las deudas Para estudiantes Las deudas Para carros Las deudas De tarjetas De crédito Hipotecas Etcétera En este momento Están En 19 millones 900 mil Millones De dólares Que es Un millón 300 mil Millones De dólares Más Que el año Pasado Es decir Un incremento Ahí más o menos Como un 8 o 9 por ciento Este Igual El saldo De las hipotecas De los consumidores Están En 11 millones 900 mil Millones De dólares Que es Un millón De millones De dólares Más Que el año Pasado Adicionalmente Relacionado Con esto Los atrasos De más De 90 días Que se consideran De Alta delincuencia Le dicen ellos Pero que no es Por delito Sino por Por morosidad Por atraso En hipotecas Están en 0,57 Que eso se podría Considerar bajo Pero lo que sucede Es que ese indicador Está al doble De lo que estaba El año pasado Solo en el caso De deudas De automóviles Este tipo De atrasos De más de 90 días Aumentó Un 0,6 Para llegar A 2,2 Por ciento De la cartera De deuda De automóviles Y en el caso De las tarjetas De crédito Aumentó también En 0,8 Por ciento En el mes Para llegar A 4 por ciento De la cartera De tarjetas De crédito Entonces ¿Por qué lo comento En conjunto Con Este La La cifra De ventas Al detalle Porque Yo me imagino Y esto es Una interpretación Mía Pero me imagino Digamos Un consumidor Una familia Que dice Bueno Ahora Estamos Encontrando Un poco Más de dificultades En nuestro presupuesto Acordémonos Que nos hablaba Antes Que el 63 64 por ciento De la población En Estados Unidos De las familias Viven Cheque a cheque Es decir Viven con el presupuesto Del salario Sin mayor capacidad De ahorro Viene una situación En donde El pago De la hipoteca No es abrupto O sea Las nuevas hipotecas Ahorita están Costando el doble Claro Que si uno Tenía una Deuda A tasa fija No necesariamente Los incrementos Recientes Le están impactando Pero para los que Tienen tasa variable Si Y hoy tenemos Una tasa De hipoteca Que está prácticamente Al doble Entonces Si en mi presupuesto Yo tenía Un 20 por ciento Por ejemplo Un 15 por ciento De mis ingresos Destinado al pago De la hipoteca Eso prácticamente Se está duplicando Para esas familias Entonces Si Yo estoy viendo Restringida A esa capacidad De consumo Pero Por otro lado Estoy obteniendo Lecturas De que esta situación Es temporal De que la inflación Está viniéndose Para abajo Y de que está Siendo controlada Pues no necesariamente Inmediatamente Afecto Mi comportamiento De consumo Yo podría pensar Bueno Si esto es temporal Y ya se va a corregir No importa Nos endeudamos Un poquito más En la tarjeta O con la hipoteca De la casa Para mantener Nuestro nivel de vida Y ahorita Esto se corrige El tema Que estoy viendo Es que Ahí es donde Podrían estarse Equivocando Las personas Al tomar esa decisión Pero lo vemos Reflejado En que Uno dice Bueno Si se está Si se debería estar Conteniendo el consumo ¿Por qué entonces Vemos un aumento De las ventas Al detalle? Para mí en parte Se explica Por este aumento En los saldos De las deudas Que están Teniendo los consumidores Para Para Terminar también Este dato De evento Del detalle Se dio el miércoles El jueves También Se anuncia Igualmente El El dato De inflación El PPI Que es el Producer's Price Index En inglés Que es el índice De precios Al productor No al consumidor Que tal vez No No Se analiza Tan a menudo Pero igualmente Este Índice Se esperaba Que para el mes De enero Subiera Un 0.4 Y el aumento Fue de 0.7% Y sucede Algo similar A lo que vimos En el índice De precios Al consumidor En el anual En el análisis Anual El mes pasado Había estado En 6.5% En este mes Baja A 6% Pero en realidad Es porque Se quita del cálculo Hace un año Un aumento De 1.1% Y al aumentar Ahora solo 0.7% Entonces en el anualizado Para atrás Pareciera que está bajando Pero realmente Una tasa Del 0.7% Es altísimo Ahora es un 8.4% De inflación En ese nivel De productos En este análisis También Del índice De precios Al productor También hay una Lectura De la parte central Que excluye Comida Energía Y comercialización También En donde lo esperaba Era un aumento De 0.2% Y lo que se dio Fue un 0.6% Es decir Igualmente Mucho más Alto De lo que se esperaba Entonces Bueno ¿Cuáles han sido Un poco Las reacciones De la Reserva Federal De esto? Hay algunos comentarios Que se han dado Bueno El día de hoy Michelle Bowman Mencionaba Que falta mucho Para tener la inflación Bajo control Y alcanzar ese 2% Hay que continuar Subiendo Los intereses Hasta que se logre Ver resultados En ese sentido Ayer El señor James Bullard De San Luis De la Reserva Federal De San Luis Y Loretta Mester De Cleveland Habían dicho Que ellos Habían preferido Un aumento En la Hubiesen preferido En la última reunión O habían apoyado En la última reunión Un aumento De medio por ciento En lugar De un aumento De 0.25 Como se dio La inflación Mencionan ellos Que venía bajando A finales de año Pero que no es consistente Los datos Que se están viendo Ahora Con un control De la inflación Igual Loretta Mester Lo que estima Es que para poder Llegar a ese 2% Se va a poder Lograr Hasta el 2.25 Entonces Con todo esto Que pasó Y con estos Comentarios Que se dieron Vimos un cambio En las apuestas De la FED Y en lo que Espera el mercado De cuánto Van a mantenerse Altas las tasas En el mercado Acordémonos Que habíamos visto Que después De esta reunión Que ocurrió En marzo Y que sigue Perdón En febrero Y que falta Se había estimado Que iba a haber Solo 2 aumentos Adicionales De 0.25% De acuerdo al mercado Que se llegaría Como a una tasa Terminal De 5 A 5.25 Y que ya en noviembre Íbamos a empezar A ver una reducción Bueno Esto cambió Ahora Ya se están esperando Aumentos No de 0.50 Más Sino de 0.75 Y que se extienden Para un rango De 5.25 A 5.50 Hasta noviembre Y que hasta diciembre Se empieza A ver una caída Entonces ya vemos Como el mercado Empieza a decir Bueno Resulta que la inflación Pareciera Que se va a mantener Por más tiempo Y que la reserva Va a tener que sostener Altas tasas Por más tiempo Y esos son Digamos Cambios Que se han visto En el mercado En este momento Ahora Queda por Por ver Alberto Si se va a lograr Antes hablamos De dos escenarios De aterrizaje Lo que se hablaba Del Aterrizaje suave De la economía Y el aterrizaje duro Siendo el aterrizaje duro Una recesión Y siendo el aterrizaje suave Lograr Volver a encarrilar La economía Sin necesidad De una recesión Pero ahora Se habla incluso Del no aterrizaje Es decir Algunos Algunos Asesores Y comentaristas Dicen Bueno Una posibilidad Es no aterrizar Es decir Podemos seguir Y podemos crecer Sin necesidad De venir Y reducir La inflación A un 2% Sin embargo Esto es Y eso Más bien Me preocupa A mí Porque es Un grupo De personas O inversionistas O participantes Del mercado Que sencillamente Le están haciendo Caso Omiso Del todo A lo que está Diciendo la Fed Y no le creen Del todo Sencillamente No creen Que haya una convicción De reducir La inflación Al 2% Y que las empresas Pueden seguir creciendo Y viviendo Con un alto Porcentaje De inflación Y es un parte Es de las fuerzas Que están empujando Un poco Hacia arriba Del mercado Yo lo veo Muy dividido El mercado En dos grupos Los que le creen A la Fed Y los que no Prácticamente Esa es más o menos La dinámica Que hemos estado Viendo estos días Alberto Claro Oscar Te quería preguntar Tu reflexión Acerca de los tiempos Actuales Porque Las tasas de interés Hace un año Oscar Estaban en 0% Hoy están en casi 5% El ritmo De aumento De tasas de interés Es histórico O sea En menos de un año Subieron 5 puntos Porcentuales Y la inflación Apenas Si ha bajado Un poquito Ciertamente No ha bajado Proporcionalmente Conforme ha subido La tasa De interés Y esta economía Sigue todavía Sólida Sigue todavía Generando empleos Etcétera Entonces Me parece que hay Un consenso En que estos son Tiempos Que nadie Que no están En el libro De economía Porque en teoría Si tú subes 5 puntos Porcentuales O 4,75% En un año Las tasas de interés Eso en teoría Una economía Debe de tumbarla En teoría Y no ha sucedido Y a mí Yo no soy economista Entonces no me alcanza A mí El bombillo Como para eso Pero Me parece que estamos En terrenos Inexplorados Y no sabemos Si estás en terreno Inexplorado No sabemos Qué es lo que te puede Saltar Al frente En cualquier momento Que no sabes Ni qué es Ni cuándo Ni por dónde Sí Mira Una de las cosas Que es terreno Inexplorado Sin duda Es el nivel Del balance De la Reserva Federal Es que acordémonos Que Veníamos En un crecimiento Por 10 años Este Con bajas tasas De interés Con cosas Que Por ejemplo El aporte De la tecnología Que si vos Por medio De la tecnología Que ha sido Un poco La tesis De Cathy Wood ¿Verdad? De que hay Al haber ahorros En producción Se puede ser Más eficiente Más productivo Sin necesidad De De aumentar Costos Es decir Se reduce El costo Se puede crecer Fuertemente Sin necesidad De que se provoque Inflación Y ese es el ambiente Un poco que teníamos Antes de la pandemia Viene la pandemia Crea este shock Y para salvar La economía Viene la Reserva Federal Inyecta 8 trillones De la economía Ya estábamos En 4 millones De millones Y subió Bueno De manera Altísima Bueno A 8.4 Entonces Este Esta inyección Inmensa De capital Me parece Que tiene un efecto De rezago En este momento Ahora Se Fue necesario Para sostener Ese crecimiento Empezó a provocar Inflación Y ahora Tienen que quitarlo Pero es que Han bajado Muy poco Por el momento Me parece que Tienen Que retirar Mucho La liquidez Yo siento Si había Muchos comentarios Que ya al ver Claro Después de haber pasado Tanto tiempo Con tasas Tan bajas En 4.5 5 Pues ha sonado Como una tasa Fuertísima Pero claro Si nos vamos A los 70 Acordémonos Que Hubo que llevar Las tasas A 20% Para controlar La inflación Este Entonces Y se cometió Un error Al inicio En que Empezó a subir La inflación Se subieron Las tasas Se sintió Que se empezaba A controlar Un poquito Y las aflojaron Hicieron lo que Hablan ahora Del pivot Y luego Se volvió A disparar Y ahí fue Cuando tuvo Que entrar El señor Volker Y subir Las tasas Como históricamente Nunca se había dado Para lograr Controlar Entonces Yo creo Que parte De lo que Sucede aquí Y de lo que Tiene engañados A una sección A una parte De los inversionistas Es como que creyeran Que la Reserva Federal Como principal Objetivo Tiene Ese aterrizaje Suave Y que todo Siga bien Yo creo Que ese es Es un Es un objetivo Secundario El primero Es la inflación Y yo espero Que al ver Este repunte Vamos a ver Un aumento Ahora están Algunos Incluso Ya peloteando De nuevo Que en la nueva Reunión De marzo El aumento No sea De 0.25 Sino de 0.50 Y acordémonos Que va a haber Otra lectura Antes de la reunión En la próxima reunión Es hasta el 22 de marzo Y todavía vamos a tener Las lecturas de febrero Que se van a dar De hecho El desempleo El 10 de marzo El próximo índice de precios Al consumidor El 14 de marzo Y el de índice de precios Al productor Y ventas al detalle El 15 Es decir Va a haber Estos Estos cuatro Elementos O datos Importantes En la primera Quincena de marzo Antes de la reunión Del 22 No va a haber Un movimiento Antes de subida De tasas Y yo creo Que si eso va Con la misma tendencia Que viene ahora Es posible Que viéramos Ese aumento Más bien A 0.5 Y que ellos Tengan que corregir Antes de que esto Se les salga De nuevo De control Me parece Claro Bueno pues Oscar Gutiérrez Presidente de Transcomer En este segmento Patrocinado Precisamente por Transcomer Te agradezco muchísimo Tu segmento Y tu análisis Este viernes Oscar Y nos vemos El próximo viernes Perfecto Alberto Tengas un buen Fin de semana Y nos vemos el viernes Igualmente Para ti también Y también para ustedes Porque eso es todo Lo que tenemos Por esta emisión De A la 5 Con su servidor Alberto Padilla Espero que termine Este día En buena nota En buen tono Que tengan Muy buen Fin de semana Y nosotros Nos reencontramos En la próxima Que la pase muy bien Papi Este es el muchacho Del que te hablé Carlos Ah si Usted es el famoso Este si señor Mucho gusto en conocerlo Quiero que sepa Que mi relación Con su hija Es algo muy serio Si papá Estamos listos Para tener un futuro juntos Ah si Pues cuénteme Como están sus finanzas Su portafolio de inversión Sus activos líquidos Y el balance general Del presupuesto De la pareja Ya saben Ingresos y gastos Eh Este Que cosas Uy papi Si Porque ya saben Para estar listos Primero Hay que prepararse Transcomer Puesto de bolsa De comercio Construyamos juntos Su futuro Somos expertos En eso A las 5 con Alberto Padilla Fue traído a ustedes Por Transcomer Puesto de bolsa De comercio Construyamos juntos Su futuro Somos expertos En eso Concluye A las 5 con Alberto Padilla Un programa diseñado Con el objetivo De llevarte diariamente Un tema de actualidad Acompañado siempre De reconocidos editorialistas De lunes a viernes A las 5 de la tarde Por CRC 89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla 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 A las 5 con Alberto Padilla